Si es fantástico, y le digo que es fantástico, le prestan hasta un millón de pesos. Usted tiene tres años para pagar y puede hacer lo que quiera con la plata. Bueno, mi amor, pero de poquita se van a acelerar. Usted, todos los bancos hacen lo mismo. Pero está loca usted. ¿Por qué no mira a la gente? No hay nadie mirando. ¿Cómo van a ser los mismos todos los bancos? El único banco que le presta en estas condiciones, oiga. Y además, mientras usted está pagando, le vuelven a prestar de nuevo. No sigue mirando a la gente, mi amor. No hay nadie mirando, viejita. ¿Cómo que no? Hasta los ciegos nos están mirando. Ay, linda, no sea exagerada. Ya, mamón, tremón, tremón. ¿Está dónde? Bueno, preguntamos acá, poquita. Buenos días, préstamo de consumo, señor. Segundo piso, señor. ¿De qué se ríe? No sé quién. Este banco todos los empleados lo atienden con la sonrisa en los labios, mi hijita. Muchas gracias. No se acelere, señor. El Banco de Santiago lo atiende en cualquier momento. Y le otorga su préstamo de consumo en las mejores condiciones del mercado. Solicite su crédito en cualquiera de nuestras oficinas.